Bienvenidos al avance del capítulo 31 de la telenovela Minas de Pasión. Emilia se despide de su padre y en ese momento aparece Zaira, quien en búsqueda le indica que ya debe partir ya que Roberta se encuentra en el hospital con unos policías. Ella se pone de pie y el tigre quiere saber qué está sucediendo, así que ella le explica lo que probablemente está pasando. En ese momento Sebastián toma las cosas ya que es hora de partir y el tigre le manda saludos a Nicolás esperando verlo pronto. Emilia se pone a llorar y se acerca a su padre para darle un beso y decirle que lo ama. Luego se despide de Zaira con un abrazo y ahora sí se marcha con Sebastián. Mientras tanto Zaira se queda con el tigre y se recuesta a su lado. Roberta discute con la señorita de la recepción ya que según ella está obstruyendo el paso de la justicia. La joven trata de explicarle que no es así ya que solo cumple con su trabajo. En ese momento aparece uno de los doctores quien se presenta para poder colaborarle a Roberta. Ella de inmediato informa lo que está sucediendo con la señorita de la recepción, así que él bastante molesto le indica que debe hacerse lo que la señora pide ya que es la principal benefactora del hospital. Orlando saca de su bolsillo la carta que indica que Emilia debe ser llevada a la estación ya que tiene una orden de aprehensión en su contra. El médico la recibe y comienza a revisar lo que dice y sin dudarlo les brinda acceso al hospital y los guía a la habitación de la paciente. Sara se encuentra en la habitación de Leonardo quien está bastante ebrio y no deja de tomar alcohol. Él en medio de su borrachera confunde a Sara con Emilia y comienzan a besarse. En ese mismo momento desabotona su camisa pero el del cansancio se queda dormido y ella se queda insatisfecha. Miriam en estos momentos se encuentra en casa de Adalberto platicando con Higgy. Lo que no se imagina es que la señora sabe quién es, así que ella no vale la pena y prefiere irse del lugar, pero Higgy no se lo permite y ella debe quedarse allí para tener una plática bastante extensa. Adalberto y Fidel se encuentran en la oficina tomando unos tequilas y lo acompañan con unos pasabocas. Aprovechan para platicar sobre lo beneficioso que será que Emilia desaparezca de su camino. Sin embargo Adalberto no piensa lo mismo, pero lo único que le preocupa en estos momentos es Danilo, ya que no aparece y se fugó con mucho de su dinero. Ellos entran a la habitación y se dan cuenta que Emilia ya no se encuentra en el lugar, así que comienzan una búsqueda por todo el hospital para dar con ella, ya que no debe encontrarse tan lejos. Afortunadamente Sebastián y ella se dan cuenta que los están buscando, así que aprovechan para meterse a una habitación. Cuando ellos se retiran aprovechan para salir y de esa manera poder escapar. El doctor y un enfermero ayudan al tigre a sentarse ya que él no puede hacerlo por sí mismo. Ella agradece por su colaboración y se hace al lado de él. En ese instante entran Roberta, Orlando y el médico encargado, exigiendo saber dónde se encuentra Emilia, ya que tienen una orden de aprehensión en su contra. Roberta comienza a exaltarse y hablar mal de ella. Sin embargo el tigre está allí para defenderla y no le permite que insulte a su hija. Orlando le pide al tigre que guarde silencio y que reserve sus comentarios ya que está haciendo acusaciones bastante graves. En ese momento les informan por medio de la radio que han visto a Emilia escapando del hospital y que no se encuentra sola. Así que ellos de inmediato salen corriendo para alcanzarla. El tigre intenta caminar para ayudar a su hija pero cae al piso, así que Zaira se agacha para ayudarlo a levantar. Y el de la frustración no puede evitar llorar ya que no puede ayudar a Emilia. En ese momento ella comienza a consolarlo y luego llama al doctor. Por otro lado ellos bajan las escaleras pero Emilia se encuentra bastante adolorida y no sabe si podrá aguantar. Afortunadamente se encuentra con Sebastián quien le insiste para que ella continúe ya que les falta poco. Miriam llorándose inclina ante Higgy y le suplica que la perdone, explicándole que ella no quería causarle daño. Y ahora más que nunca necesita de su colaboración ya que está embarazada. Higgy al escuchar sus palabras le pide que se tranquilice y le promete brindarle todo a ella lo que alguna vez deseó. Luego de eso se sientan en el comedor y comienzan a comer. Roberta está molesta y comienza a tratar a todos de incompetentes ya que han permitido que Emilia se escape. El doctor se disculpa por lo sucedido pero no podía mantener el control de la situación ya que no sabía que eso se presentaría. En ese momento aparece un grupo de mujeres y se acercan a Roberta para preguntarle si se encuentra bien. A lo que ella bastante destrozada responde que no y aprovecha que está siendo grabada para hablar mal de Emilia y dejarla mal ante todo el pueblo San Lorenzo. Sara observa el en vivo que están transmitiendo y queda sorprendida con el alcance de Roberta ya que no sabe que tan capaz puede ser esa mujer de lograr lo que quiere. Leonardo se encuentra dormido y Sara aprovecha la situación para desnudarse y recostarse a su lado ya que quiere que para cuando él despierte piense que estuvieron juntos. María José platica con Gael y quiere saber si ellos se irán para siempre del pueblo a lo que él le responde que sí. En ese momento Nicolás escucha lo que él dice y se molesta ya que él le había dicho mentiras. Segundos después aparece Sebastián con Emilia quien se sienta para descansar un momento y trata de platicar con Nicolás pero el niño está bastante molesto con ella ya que piensa que fue la persona que mató a su padre. Emilia debe explicarle lo que sucedió y se tomará un tiempo para platicar con Nicolás así que le pide a ellos que esperen. Sebastián respeta la decisión de ella y toma la maleta para subir a la camioneta y esperarla. Ella entra a la habitación y se sienta en la cama. Llorando empieza a platicar con Nicolás y le explica de la mejor manera lo que sucedió con Mauricio. El pequeño se disculpa y le dice lo mucho que la ama para luego lanzarse a sus brazos. Joaquín le sirve una copa de vino para Roberta y luego de eso está por retirarse pero no lo hace ya que la señora le pide que se siente para que esté a su lado. Ella le obedece pero realmente no está de acuerdo con Roberta y comienza a abogar por Emilia intentando convencer a la señora de que deje su venganza a un lado y le permita ser feliz con Nicolás. Sin embargo ella está empeñada en cumplir sus deseos y hará todo porque Nicolás se quede con ella. Sin más que decir se retira. Adalberto llega a casa con mucha hambre pero no hay nada de comer ya que Higgy no cocinó y se encuentra viendo unas revistas. Él se sienta y debe pedirse algo a domicilio. En su orden pedirá dos porciones pero su esposa le hace saber que deben ser cuatro y llama a Miriam para que él sepa para quién será el resto de la comida. Él alza su mirada y al verla se sorprende ya que no entiende qué está sucediendo. Leonardo despierta y lo primero que hace es nombrar a Emilia pero se da cuenta que con quien está bajo las sábanas es con Sara. María José se despide de ellos con un abrazo y luego sube al coche. Desafortunadamente aparecen bastantes personas enojadas gritándole a Emilia que es una asesina. Adalberto comienza a fingir que no conoce a Miriam y le pide que se acerque a la oficina si necesita ayuda. Pero Higgy ya cansada de su teatro le revela que conoce toda la verdad y que sabe que Miriam es su amante y que detrás del hecho está embarazada. Él comienza a victimizarse por lo sucedido ya que asegura que ella es una embaucadora y se aprovechó de él. Además le falta el respeto diciendo que probablemente el hijo que espera es de Sebastián. Ella indignada se pone de pie y le da una cachetada ya que no permitirá que le falte el respeto. Para completar Higgy también hace lo mismo y defiende a Miriam ya que está de su lado. Por otra parte la comunidad bastante alterada con palos y piedras al mando amenazan a Emilia y no les permiten pasar. Sebastián trata de mantener el orden y explicarles lo sucedido pero ellos no escuchan razones en estos momentos. Así que Emilia debe pedirle a Nicolás que se vaya con Gael y María José. Luego de eso ella sale del auto e intenta hablarles con la verdad y con la mano en el corazón pero ellos se han empeñado en creer lo que Roberta ha dicho. La cosa comienza a ponerse bastante turbia ya que ellos comienzan a darle golpes. Gael observa lo que está sucediendo desde el vidrio de la puerta y decide salir mientras que Nicolás entra a su habitación. Roberta platica con uno de sus empleados y le da indicaciones para tomar posesión de inmediato de la cueva del diablo. Sin embargo él le hace saber que eso será difícil ya que el predio pertenece a Emilia y los trabajadores la quieren bastante. Pero a ella no le importa lo que tenga que hacer para ser la dueña nuevamente. En ese momento ella recibe una llamada de María José y contesta pero no de una manera muy agradable. Al darse cuenta que es Nicolás cambia su tono de voz ya que el pequeño le pide ayuda porque en la casa se encuentran muchas personas que quieren hacerle daño a su mamá y a Sebastián. Ella promete brindarle ayuda y le pide que no le cuente a nadie que irá para ese lugar así que su semblante cambia ya que sabe que pondrá en marcha su plan. Higgy le da un abrazo a Miriam y ambas se encuentran llorando. La señora enfrenta a Adalberto y le dice unas cuantas verdades. Él realmente ya no puede con tanto teatro así que decide darle una mensualidad a Miriam pero Higgy no está de acuerdo con eso ya que ha decidido que ella vive en su casa porque sabe de lo que es capaz y podría hacerle mucho daño. Así que él empieza a preocuparse ya que le darán motivos al pueblo para que comiencen a murmurar. Jennifer visita a Orlando y le cuenta que tiene nuevas evidencias para encontrar a su madre. Él le agradece su colaboración pero le pide que no siga investigando ya que no sabe si realmente quiere continuar con eso. Ella se disculpa y se sienta para poder platicar mejor con él ya que como su amiga necesita pedirle un favor. Él está atento para escucharla y ella decide pedirle trabajo ya que quiere buscar la manera para independizarse. Él realmente no sabe si puede ayudarle ya que piensa que la comisaría no es un lugar para ella. En ese momento son interrumpidos ya que la radio suena y le informan a Orlando que Emilia está a punto de ser linchada. Así que él da la orden para que eviten una tragedia y se dirige para el lugar. Antes de hacerlo Jennifer le pregunta si considera que Emilia es culpable a lo que él le responde que las evidencias confirman lo que las personas dicen. Emilia está a punto de ser quemada ya que se encuentra amarrada en una cruz junto con Sebastián. Afortunadamente en ese momento aparece Roberta quien habla con la comunidad para que ellos se calmen y de esa manera queda como una heroína ante ellos. La policía aparece en ese momento ya que procederán a llevarse a Emilia porque será detenida por fuertes acusaciones de asesinato. Ella llorando asegura que no es culpable y Sebastián la defiende hasta el último momento. Gael se da cuenta de todo lo que está sucediendo y como ya se llevarán a Emilia entra a la casa. En ese momento se entera que Nicolás llamó a Roberta y ellos no pueden creer que haya hecho semejante barbaridad ya que esa mujer solo quiere hundir a su mamá. En esos momentos están a punto de irse y Gael se despide con María José pero desafortunadamente entra uno de los policías. El tigre se encuentra bastante desesperado ya que no sabe qué ha sucedido con Emilia así que intenta practicar en la silla de ruedas pero nada sale bien. Nicolás sale llorando de la casa y abraza a Emilia pero es separado por Roberta. Emilia le dice unas palabras a su hijo antes de que se la lleven en la patrulla. Gael intenta quedarse con Nicolás pero no logra nada ya que él queda atrapado entre las garras de Roberta y lo suben a la camioneta. Emilia ya se encuentra en la cárcel y uno de los policías se burla por lo que a ella le está sucediendo. Por otro lado el tigre ya se encuentra en casa con Zaira y Gael les cuenta todo lo que sucedió. Él al escucharse frustra bastante ya que no estaba para ayudar a su hija. Gael llorando continúa relatando lo que sucedió y Zaira se acerca al pequeño para darle un abrazo. María José está recostada en la cama con Nicolás y le promete cuidarlo en ese momento llega Roberta y ella se pone de pie para pedirle que deje ir al niño con su familia. A lo que responde que ella también lo es y que le brindará amor, cariño y protección así que para no seguir en esa plática la manda a su habitación. Mientras que ella se acuesta al lado de Nicolás, Leonardo llega a la oficina y lo espera con un café. Él le pregunta si no ha recibido alguna llamada a lo que ella le responde que no. En ese momento aparece Sebastián implorando de su ayuda ya que Emilia ha sido detenida. Leonardo se presenta en la estación de policía y platica con Orlando para saber realmente lo que está sucediendo. Así que él empieza a contarle y le muestra las evidencias que tiene para que Emilia sea la principal sospechosa sobre lo que sucedió en la mina. Él considera que es algo absurdo ya que ese video no prueba exactamente que ella lo haya matado. Sin embargo es un indicio de lo que sucedió y con ese material trabaja para Orlando. Leonardo entiende perfectamente y le pide como favor que le permita ver a Emilia. Roberta se encuentra en su despacho llorando y ve una fotografía de su hijo Mauricio. Fidel aparece en ese momento con un presente para Roberta ya que espera que de esa manera ella pueda mejorar su ánimo. En ese momento le entrega un portafolio el cual contiene unos documentos. Ella recibe y se da cuenta que es la custodia de Nicolás. Ella abraza el portafolio y se pone de pie y se retira de la oficina bastante contenta. Emilia se encuentra rezando por el bienestar de Nicolás ya que no quiere que pague por todos sus errores. Leonardo pasa a las celdas para platicar con Emilia pero a ella no le da gusto verlo así que quiere saber qué hace en ese lugar. Él le responde que quiere saber toda la verdad y le pregunta si fue responsable de la explosión de la mina. Ella le deja claro que no es así y como ya sabe toda la verdad le pide que se retire. Pero él está arrepentido y quiere que ella lo perdone. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.